Tal como lo retrata la serie biográfica de Luis Miguel, Mariana Yazbek, sí fue el primer gran amor del cantante. Así lo recuerdan Isabela Scurain y Fernanda Amit del grupo Pandora, como testigos de aquella época. Eso lo vivimos, por ejemplo. Ese amor con Marianita, pues sí estuvimos muy cerca de él y fue el gran amor de su vida, es Mariana, yo creo, sin duda. Aunque ha tenido mujeres maravillosas a su lado, creo que Mariana fue un parteaguas, como lo estaba viendo en la serie, un parteaguas importantísimo en su vida. Me acuerdo de su relación, me acuerdo que Miki estaba muy contento, que se les veía muy enamorados. Yo también éramos muy amigas de Mariana, de hecho nos tomó fotos, en fin. Pero yo creo que sí fue más importante para Luis Miguel que para Mariana, sin duda. Y así recordaron los tiempos en que fueron amigas del cantante. Pues un cuate divertido. La verdad es que Luis Miguel con el que compartimos en los ochentas, pues fue un amigo nuestro, un cuate más con el que convivíamos en los hoteles, con quien nos sentábamos en una mesa, nos íbamos de fiesta, pero muy sano, muy lindo, muy padre, muy divertido, muy inocente. Pues fue una época linda, linda, de una amistad muy bonita, muy bonita. Sí, seguramente el desprender o el compartir todas sus vivencias, lo hagan reacomodarse en la vida, ¿no? Y de pronto sacudirse vivencias que tal vez no lo hicieron tan feliz, para que hoy sea una mejor persona y sobre todo que sea más feliz. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.